porque yo espero la redención mesiánica, que me va a traer eso las personas que tienen una buena vida en este mundo, están muy bien tienen dinero, tienen hijos sanos, tienen porvenir, tienen no sufre, no tiene tan sanos porque deberían esperar la llegada del Mashiach y esa redención tan esperada del pueblo de Israel si no carecen de nada nosotros estamos en la diáspora aunque yo vaya al muro, lo lamento y me haga una casa ahí y yo vivo ahí vivo la diáspora no está en templo no está en sillón la shahina la presencia divina está en la diáspora está deambulando con cada judío y cada comunidad y el motivo por el cual sufrimos esta diáspora no son la incomodidad los sufrimientos personales no aún también por estos motivos debemos esperar salvación divina de todas formas esta no es la razón por la cual realmente debemos aguardar la redención final pues el castigo mayor que supone este exilio es que la divinidad la shahina nos ha abandonado la shahina en este caso se refiere a la cercanía del eterno con su pueblo en el lugar donde se posa la shahina es el lugar en el que se hace evidente la presencia de Dios por ejemplo el lugar del sagrado templo en Yerushalayim el Betamikdash el que la presencia el que la presencia de Dios se hacía tangible por medio de los milagros que diariamente ocurrían así como por las tefilov los rezos las plegares que en él eran aceptadas sea que la shahina se posaba y en forma especial también la divinidad acompañaba al pueblo de Israel cuando estos habitaban en su tierra pero hoy después de haber pecado de habernos corrompido fuimos expulsados de la tierra santa y se destruyó el sagrado templo por lo que también la shahina se apartó se alejó de nosotros y cada día desde la destrucción del templo nuestra situación empeora al respecto basta con la situación mundial y del pueblo de Israel pues y hasta no hace muchos años todavía contamos con sabios de reconocida talla espiritual que realizaban milagros abiertamente para nuestro pesar ya han desaparecido hasta hace unos 70 años aproximadamente vivían entre nosotros santiquim justos sabios jajamim y enseñanza constituía la luz del pueblo hoy reina la oscuridad espiritual y los designios del eterno no son evidentes en este mundo por ellos que realmente debemos lamentarnos y lloran nos abandonó la divinidad los otros pueblos ya no creen que llegará el momento en que el pueblo se convertirá en la nación más importante del mundo incluso religiones que aceptan el Tanaj la Biblia como escritos sagrados aducen que el Todopoderoso abandonó definitivamente a su pueblo pues se han apartado de sus enseñanzas y nos hemos apartado de sus caminos a ello se refiere el profeta cuando dice en nombre del eterno naamu naamu a mi consólense consólense pueblo mío que quiere decir naamu porque lo dice dos veces y no una sola vez el Magid de Dubna explica esto por medio de una parábola dos individuos dejaron a sus esposas y se dirigieron a otro lugar sumamente alejado un niño se emprendió su viaje pues se hallaba en una situación económica sumamente difícil por lo que intentó probar suerte en otra ciudad del otro dejó a su mujer pues se había enemistado con ella y por eso la abandonó y había transcurrido un largo tiempo y las mujeres no recibían ninguna noticia de sus esposos pero comenzaron a investigar con los comerciantes que llegaban de las afueras realmente uno de estos grandes comerciantes trajo noticias de ambos hombres y les dijo a las mujeres que incluso tenía cartas de ellos pero les pidió uno o dos días para organizar todos sus efectos personales que había traído de viaje para encontrar la carta y poder entregárselas la esposa del hombre rico volvió a su hogar ya satisfecha sin embargo la esposa del pobre no se conformó continuó insistiendo con el comerciante para que buscara la carta de su esposo y se la entregara de inmediato cuando el hombre le preguntó por qué se impacientaba más que la otra mujer le respondió que a aquella no le faltaba nada solo temía que su esposo la hubiese abandonado definitivamente junto a sus hijos de bando al oír que le había enviado una carta e incluso la saludaba dejó de preocuparse pues comprendió que ya regresaría pero yo que no tengo nada soy pobre en mi casa para alimentar a mis hijos para vestir estoy ansiosa por saber si mi esposo ha hallado un trabajo a esto se refiere el versículo cuando nos dice yo yo soy quien los ha de consolar simplemente con el hecho de que Dios nos brinda consuelo tenemos la certeza que en algún momento como dice el magui de Dufra regresará la shejina y posará su divinidad sobre nosotros por ello recalca el versículo la palabra yo para señalar el hecho que si Dios es quien nos consuela es porque ya habrá nuevamente de acompañarnos por eso debemos siempre todas las noches y todos los días el que hace retornar la shejina la presencia divina al ziyon valo a shem de rola